Mucha rama, poten derecha riba un vida libre de violencia. Exigibo derecha, tapo obligación. Meten derecha para desarrollar optimales riba terreno cognitivo, físico, social y emocional. Es 6 también derecha. Derecha de mucha número 8. Tur mucha tiene derecha riba estudio y escuelas en la NFL. Me tiene opinión. Dóna mi chance para mi por papia. Mi que puedo saber cómo te piensan. Poden deber de escucharme. Me tiene derecha de dar mi opinión. Derecha de mucha número 4. Tur mucha tiene derecha para dar una opinión. Recrear y participar en esta actividad. Derecha de mucha número 10. Tur mucha tiene derecha riba uega y me se puede relajar. Derecha de mucha número 5. Tur mucha tiene derecha riba un nombre y una nacionalidad. Derecha de mucha número 10. 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 Derecha de mucha número 1. Derecha de mucha número 10. Mi también tiene derecho, tratame igual, sin importar mi color, sin importar mi nacionalidad, sin importar mi religión, los tur también son cosas. Tur mucho tiene derecho, lleva un trato igual, sin importar raza, religión o nacionalidad. Derecho de mucho número 6, comprensión. Mi quiero comprender mis sentimientos, ahora mi está triste, me tiene derecho, para como eres grande. Hombre está en comprensión, para no escuchar mucho. Tur mucho tiene derecho, lleva comprensión. Derecho de mucho número 7, escuelo gratis. Es importante para mi, escuelo, sin maestros pagar, para emporungar y hacer deporte, para que la gente crece bueno y salud. Tur mucho tiene derecho, lleva escuelo gratis y recreación salud. Derecho de mucho número 8, ayudanza de promesor. Si no mucha de un auto con un accidente, o de un casco con una candela, me está ayudando mucho, promete. Acorda, ayuda no escucha mucho, está por responsabilidad como mayor. Me está dando mucha ayudanza, promete que otro no, en caso de desgracia o otra emergencia. Derecho de mucho número 9, protección. A priori, todo tipo de abuso contra, no escucha mucho, no es que protección, en tu sentido de palabra, contra violencia y también maltrato. Para tener mucha, me está dando mucho, en tu sentido de palabra, pero seguro, contra de abuso, maltrato, violencia o explotación. Derecho de mucho número 10, amor. Me que crece de un ambiente en el amor, paz, amistad y unión. Me que crece de mucho, tolerancia y unión. Nos mochanán, da gente con derecho a ancrar del tratado internacional y nos merece respetar eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!